bueno pues les voy a platicar sobre seis consejos simples y prácticos para escribir mejor código para esto déjenme darles una breve introducción a quién soy yo y lo que he hecho ya les salió un poquito joss pero soy analytics developer y básicamente lo que hago es desarrollar paquetes en r y mantener paquetes en r dentro del equipo global de cantar cantar es una empresa una organización de marketing y es una organización que da consultoría siempre orientada a datos entonces este sacar insights de datos es algo prioritario encantar y hay muchos procesos que tienen que ser automatizados entonces r como herramienta es ha sido fabuloso dentro del equipo entonces mantenemos un ecosistema de más de 10 paquetes es decir paquetes que dependen entre ellos paquetes que se complementan y desarrollo código de forma colaborativa en un equipo de cuatro integrantes esto es muy importante otros equipos dentro de la organización pueden ver el código que escribes y además los paquetes que usamos son utilizados para generar análisis y si hacemos un conteo se hacen más de 10 mil análisis al mes por lo tanto eso es súper importante que que el proceso sea claro que el código sea sea legible sea entendible para evitar box o sea un costo de tener un box este y retrasar a hay cuestiones en los análisis por algún box que haya surgido por por porque no pudo ser bien interpretado un código pues es un costo bastante alto nos dimos cuenta que que necesitamos establecer un conjunto de prácticas o establecer un conjunto de métodos a la hora de escribir código para tratar de reducir la mayor cantidad este tipo de problemas esta key note está basada en el libro de The Art of Freedom Code si no lo han visto para mí fue me voló la cabeza porque son un montón de consejos que muy probablemente ustedes ya han pensado pero no lo habían pensado como desde este punto de vista o desde los consejos de alguien que se ha dedicado toda la vida al desarrollo de software bueno para empezar todas las slides de aquí en adelante están basadas en el teorema fundamental de la legibilidad el teorema fundamental de la legibilidad te dice que el código debe ser escrito para minimizar el tiempo que le tomaría a alguien más entenderlo entonces siempre que los autores y lo que hemos descubierto nosotros como equipo de desarrollo es que cuando escribamos código hay que pensar que lo vamos a escribir para que alguien más lo lea y tome una cantidad de tiempo más pequeña para entenderlo entonces surge de manera natural la siguiente pregunta y qué pasa si yo soy la única persona que dé el código que escribo bueno pues te darás cuenta que el código que escribiste hace ocho meses quizá ya no lo entiendes o quizá no sabes por qué escribiste lo que lo que escribiste las funciones que desarrollaste y demás entonces no es simplemente alguien más sino que tú también vas a tener que revisarlo y lo mejor es que sea entendible entonces en este sentido el primer consejo es la estética qué sensación nos da ver un edificio que está descuidado, que está abandonado, que tiene ventanas rotas quizá nos hace pensar que a nadie más le importa la apariencia del edificio o que el edificio en efecto está abandonado y a nadie más se ocupa de él y ese mismo tipo de sensaciones las podemos trasladar al código si hemos código que es poco estético, que es quizá poco entendible nos puede dar una sensación de que de que si yo voy a escribir más código dentro de ese script no me puedo preocupar tanto por la estética porque al final de cuentas el código anterior tampoco era estético entonces si pensamos en eso y tratamos de implementar estrategias estéticas de un principio cuando alguien más lo vea no le va a dar la impresión de que es el edificio abandonado sino que de algo más agradable entonces un buen código debe ser agradable a la vista y específicamente hay un par de principios que nosotros deberíamos de seguir cuando queremos hacer el código agradable número uno es utilizar un diseño que sea consistente y usar patrones que el lector pueda acostumbrarse dos, si no tienes tú un diseño consistente lo mejor que puedes hacer es apégate a los estándares de la comunidad DR para esto hay un recurso que es Detailiverse Style Guide está la página por acá lo pueden revisar y tiene un montón de consejos de cómo debería de ser un buen estilo a la hora de que escribimos código entonces para esto preparé una trivia no sé si han usado Kahoot antes yo lo que voy a hacer a continuación es pasarles un código de acceso y ya que se hayan unido empezamos la trivia dice cuántos errores de estilo logra identificar en el siguiente código puedo hacer un zoom si no conocen la guía de estudio de estilo de Tidyverse pueden decir simplemente que les salta la vista o que sienten que no que no es agradable o que les causa este estas dos líneas de código ok la respuesta eran cuatro vamos a ver por qué el primer punto es la asignación la asignación estaba siendo con un igual cuando lo que se recomienda es que sea una asignación tipo flecha el segundo punto son espacios después de comas siempre que hay una coma cuando estamos escribiendo argumentos en una función lo aconsejable es usar un espacio para que sea más legible otro punto es que este igual estaba pegado máximo igual max y no había ningún espacio y una buena práctica es después de operadores a la hora de usar operadores que son más menos división multiplicación igual este y demás operadores lo aconsejable es dejar espacios y por último acá el cuarto punto era true pero estaba true estaba siendo usado como T entonces lo aconsejable es que uses true completamente en vez de abreviaciones y si vas a usar false en vez de usar la F usar false por completo siguiente pregunta ¿cuántos errores de estilo logra identificar en el siguiente bloque de código? bueno creo que se habrán dado cuenta muchos de ustedes que en este bloque no había identación es decir todo este bloque de cada código estaba pegado a la izquierda y si vamos a meter llaves lo recomendable es que si vas a escribir código abajo dentro de este bloque es que le des espacio puede ser con un tab o si estás usando el estudio control y le da automáticamente el espacio del bloque que selecciones seleccionas todo control y y le da espacio a la derecha y el segundo punto que ustedes habrán identificado también es que este y elevado a la x estaba acá y estaba se abría la llave y elevado a la x y se cerraba la llave si vas a escribir código si vas a escribir código dentro de una condición sobre la misma línea lo aconsejable es no usar llaves o en su defecto darle un espacio y abrir y cerrar llaves junto con su identación entonces esos fueron los dos los dos puntos del quiz y ya por último otra vez asignación debe ser flecha espacio entre operadores y por último esto de acá es un operador si el operador signo de pesos pero eso es de las excepciones en las cuales no podemos meter espacio entre ellos entonces este tiene que ir junto siempre espacio en la coma y todo queda perfecto ok bueno cuál es la idea clave de esto es si nosotros nos apegamos a este tipo de reglas vamos a hacer que el código sea estéticamente agradable y lo vas a hacer más rápido y más sencillo de leer y más es más si tienes un código que es agradable te invita más a leerlo que que algo que se que se vea este poco entendible un estilo consistente es más importante que el estilo correcto es qué quiere decir esto que si nosotros decidimos que que vamos a usar un estilo este por ejemplo eh funciones que sean en una sola línea o vamos a hacer funciones y no vamos a usar el signo de 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 llaves sino que vamos a darle un un enter y vamos a hacer a definir funciones en ese estilo está bien siempre y cuando sea consistente y lo repitas a lo largo de todos tus scripts y a lo largo de todo tu paquete en ese en esos casos puedes ignorar la guía del delta y divers y por último algo que ha sido súper útil para nosotros como equipo de desarrollo es involucrar en nuestro workflow siempre hacer check de linternas devtools tiene una función que se llama linked que lo que hace es que va a revisar todo con respecto a la guía de código eh qué partes de tu de tu script tiene errores de estilo de acuerdo a esta guía y eso y hacerlo una y otra vez eh y estar revisando y y y repitiendo este proceso una y otra vez lo que va a hacer es que en un momento ya ni siquiera vas a estar a hacer check de linternas sino cuando escribas código te vas a asegurar que ya tenga el estilo correcto segundo consejo es da información al nombrar pensemos un poco en esta función que se llama obten datos si se dan cuenta y que no son específicas son palabras generales entonces en este caso no sabemos si lo que va a hacer es descargar datos si lo que va a descargar va a ser un data frame un table o un data table o si lo que va a hacer es va a parsear unos datos es poco claro en este otro ejemplo si has construido un modelo de revisión de árbol o un modelo de clasificación de árbol y que hace esta función que se llama tampoco te está diciendo mucho qué es lo que tú quieres del árbol quieres quizá la altura quieres quizá el número de nodos no es claro pero por la razón la razón por la cual no es claro es que el get es una palabra que no es concreta no es precisa conforme a lo que tú quieres una alternativa por la cual puedes combatir esto es agarrar agarra palabras que no son concretas que estás usando en tus funciones o en tus variables y explorar alternativas entonces puedes decir voy a usar find pero quizá no me está diciendo mucho la intención de la función mejor intento cosas como search extract locate o recover dependiendo de lo que de lo que vayas a hacer start igual es es genérica busca create begin open make también que yo he usado bastante este estas alternativas son mucho más precisas sobre lo que puede hacer la función de tal forma que si yo leo la función puedo entender un poco más de cuál va a ser su intención no tengo que investigar a a o no puedo no tengo que meterme a ver el código ver qué es lo que está haciendo lo puedo yo descifrar desde el mismo nombre de la función un problema con el cual yo me he enfrentado bastante es en los nombres temporales estoy escribiendo una función o un bloque de código y me doy cuenta que tengo que guardar una variable de una forma temporal para volver a usarla y nada más tiene un tiempo de vida muy corto pero pasa que nombres como temp, val, x pues usualmente significan cosas como no pude pensar en otro nombre y necesito un nombre inmediato y este es el que el primero que se me ocurrió y es el que voy a agarrar pero incluso los nombres temporales pueden tener este un valor adicional este es un ejemplo de una función que calcula una norma pluriana y acá yo quiero una variable que se llama final cuál es el propósito de la variable final pues voy a estar almacenando los valores de un vector b los valores cuadrados de un vector b y al final voy a usar final para regresarlo como raíz cuadrada no es una norma pluriana entonces el objetivo de final acá solo es almacenar información por ese breve periodo de tiempo pero que pasaría si por ejemplo cambiáramos final por una variable más informativa llamada suma cuadrado si hubiésemos llamado pensamos en esta línea dentro de la misma función en lugar de esta línea de aquí tenemos esta este claramente es un boj porque para la norma pluriana necesitamos el cuadrado del valor del vector b era llamado en principio suma cuadrado al haber visto yo esta línea de código y ver suma cuadrado digo bueno pues dónde está el cuadrado aquí el mismo nombre de esta variable me está sugiriendo que hay un boj aquí hay algo que está que está faltando y que no coincide con el nombre de la variable entonces estos nombres dan información los nombres son un comentario también como todo claro puede haber excepciones este caso es un ejemplo perfecto de un nombre de un nombre de variable temporal que puede vivir así como un nombre temporal no hay que pensarle mucho estoy actualizando el valor de derecha por izquierda porque era incorrecto y para esto necesité hacer solo un pequeño guardar este pequeño valor en un periodo de corto muy muy pequeño que son dos líneas y lo utilizo para actualizar el valor de left entonces únicamente en este tipo de contextos donde está muy bien justificado que que puedas estudiar variable nombres temporales ok hazlo pero si contiene información más importante vale más la pena pensar en un nombre que sea más descriptivo entonces el nombre es un comentario tal cual este es un ejemplo yo únicamente voy a usar temp para guardar el resultado de la función calcular precio en dólares donde estoy pasando eh la cantidad de metros de la casa y el número de cuartos de una casa entonces guardo ese valor en temp y después lo multiplico por una tasa de conversión y eso yo lo voy a guardar con una variable que iba a ser valor final temp y valor final son muy pocos descriptivos que pasaría si yo lo hubiera guardado así desde un principio precio casa dólares queda clarísimo que es lo que voy a multiplicar con la tasa de conversión para regresar precio casa pesos estas dos variables se describen por sí mismas son más grandes si tienen un periodo de vida corto pero la información que están almacenando es útil para saber qué es lo que está pasando en esta multiplicación una una de las preguntas que siempre me hacía cuando estaba desarrollando era qué tan grande puede ser un nombre si quiero ser muy descriptivo quizá voy a escribir nombres que van a ser monstruosos y se va a ver horrible porque ya no van a caber en una sola línea y quizá voy a tener que jugar con más líneas en el código pero hay un trade-off que es bastante interesante interesante antes de ir a la siguiente trivia de Cajut creo que esto se puede terminar haciendo la siguiente analogía cuando tú vas de vacaciones quizá dos días a la playa tu maleta quizá puede ser una mochila simplemente y no es la misma maleta que tú te llevarías a un viaje de vacaciones de un mes entonces con esto en mente voy a iniciar el siguiente Cajut qué nombre consideras conveniente para esta función que va a ser usada en varios scripts dice stop if not is character y después hace un return de un g sub que está quitando números no está reemplazando por nada y eso es lo que va a retornar la función primero va a checar que seas character y si pasas esta condición vas a remover el dígito si bien remove numbers es perfectamente válido y es correcto remove numbers from string es más concreto está diciéndole incluso a que se lo va a quitar rm number es muy un poco ambiguo también no hay necesidad de meter el rm si estás poniendo number completo este es este un nombre innecesariamente corto con tal de ahorrar espacio quitamos letras y puede ser poco interpretable y este sí podría ser pero este es un poquito más más preciso y más claro sobre la intención de la función ¿qué nombre consideras más adecuado para la siguiente variable? tienes price room por rooms price floor square por floors al cuadrado y al final tienes un expected expected mean house price excelente si house price estimated house price ok si este podría ser también pero el expected que tenemos acá o que te dice es que estás haciendo un estimado del precio de una casa por lo cual el estimated agrega muchísimo más información es muchísimo más claro este nombre price no te dice nada hs price entonces es innecesario esta abreviación de house no y por último que número usarías en lugar de los tres puntos suspensivos entonces estás creando una tabla con a1 a2 que son normales con su media districión estándar b1 y b2 acá creas una variable que es el grep de a luego es la función que es normaliza y estás haciendo mutate sobre lo que obtuviste del grep y eso lo estás normalizando entonces que nombre le pondría buenísimo columnas con a1 no está mal columnas con a1 es un buen nombre también de hecho esto es un poco subjetivo tampoco hay una única pregunta correcta respuesta correcta perdón b calls es erróneo no estás obteniendo los nombres de las columnas con b columnas no da información columnas con a1 es correcta pero a calls también y la razón por la cual a calls es correcta es este más es la respuesta correcta en este cuestionario es que en realidad el tiempo de vida es muy corto solo lo voy a utilizar aquí para hacer este new date ad no se va a usar en otro lado y no tiene un propósito más allá de eso entonces columnas con a1 sí es correcto pero es un nombre un poco más largo y que quizá no valdría tanto la pena pensar un nombre tan largo para algo que vas a usar en un periodo de corto este en un periodo de tiempo más corto al igual que las variables temporales que vimos hace un rato entonces ok perfecto entonces ideas claves los mejores nombres son aquellos que son libres de ambigüedades que son concretos y que usan palabras específicas sobre la el propósito de una función o de una variable todos los nombres son un comentario de hecho es incluso a veces es preferible si te estás dando cuenta que estás metiendo muchos comentarios para explicar lo que hace una función o una variable quizá entonces tengas que replantearte y decir mejor llámola a esta variable o esta función de una forma más larga y descriptiva en vez de este comentario entonces piensa en los nombres como comentarios también y por último usa nombres más largos para scopes más grandes es decir si es una función que vas a ocupar en varios lugares está perfectamente justificado que tengas un nombre largo que tengas un nombre grande si vas a usarlo pocas veces o en líneas de código este inmediatamente abajo pues no vale tanto a la pena que pienses en un nombre en un nombre grande basta con que sea informativo con que se entienda pero no tiene que ser tan descriptivo tercer consejo saber que comentar para esto pensemos en lo siguiente que instructivo creen ustedes que valdría más la pena leer el de una tostadora o el de una motosierra evidentemente la motosierra requerirá más nuestra atención y más leer instructivos a fondo antes de usar lo mismo pasa con el código cuando distribuimos código que es muy sencillo de entender o que es fácil una función de discernir que es lo que va a hacer este tipo de comentarios no valen tanto la pena entonces esto es que no comentar funciones que tú puedas descifrar por sí mismas acá por ejemplo este comentario dice estima los coeficientes del modelo de regresión pero esta función es muy descriptiva dice estima coeficientes modelo y lo estás guardando en una variable que se llama coeficientes entonces este comentario sale sobrando otro ejemplo tienes acá este vector con ítem.uncódigo 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 y lo que está haciendo acá es fácil de determinar qué es lo que está pasando estaba quitando lo que está a la derecha de ítem y sólo te va a regresar ítem 1 ítem 2 e ítem 3 entonces esto lo puedes identificar fácilmente de esta línea entonces quizá este está un poco de más una técnica que es súper útil a la hora de comentar es pensar en comentarios del director cuando ven una película y la ven con comentarios del director todo el tiempo están escuchando qué es lo que estaba pensando el director a la hora de grabar una escena o como qué complicaciones encontró comentarios que están más allá de lo que nosotros podemos identificar de la película en sí entonces lo mismo es en el código este es un un ejemplo de un comentario del tipo director dice sorprendentemente el árbol binario fue 40% más rápido que una tabla hash para estos datos el coste de calcular un hash era mayor que las comparaciones izquierda derecha entonces con este comentario si alguien más llega y ve las líneas de código que están abajo de aquí va a decir bueno ya no intento hacer una búsqueda de comparación izquierda derecha porque acá lo que me está diciendo es que tuvo este hallazgo o si tú lo vuelves a revisar va a saber que hubo una justificación por la cual escribiste el código abajo otro ejemplo dice esta heurística puede pasar por alto algunas palabras no pasa nada resolver esto al 100% es difícil esto es un excelente comentario porque lo que está diciendo es que el código de que va a salir está inmediatamente abajo tiene una razón de ser y que si bien no se ve natural la forma en la cual se hizo este acá ya te está previniendo que es difícil de resolverlo otro comentario tipo de director es esta función está quedando compleja quizá deberíamos crear otra función limpia tabla para ayudar a refactorizar esto este es otro excelente comentario porque incluso estás acá proponiendo cómo se podría llamar la función que refactorice o que ayuda a ser más más este más legible el código de abajo y todo esto son comentarios que vienen de lo que estabas pensando de la persona que escribe el código estaba pensando en ese momento comentar los pormenores de tu código para eso puedes usar marcadores los marcadores son son muy buenos porque puedes establecer junto con tu equipo de trabajo contra las personas con las cuales estás trabajando en un proyecto este marcadores para para darle un significado y hacerlo más más sencillo de entender entonces un marcador muy común es el marcador todo que es escribí esto todo usa un argumento más rápido quien no lea este ya está siendo advertido de que puede de que puede probar o hay algo que hay algo que hacer en estas líneas de código utiliza un formato de imagen distinta jpg este es un otro buen ejemplo de un marcador todo y en general si ustedes revisan y entran a a paquetes del tibiverse van a ver que es muy común ver que los desarrolladores usan este tipo de marcadores yo en general he encontrado estos cuatro tipos de marcadores que es el todo como ya vimos el fix me que indica que un código tiene que ser reparado el hack que es una solución que quizá no es muy elegante pero que funciona y por último ese tipo de marcador que casi no he visto pero si es usado que es que el código tiene un problema mayor y es para indicar que has encontrado ese problema bien si bien estos comentarios han servido bastante para nosotros y la interpretación del código un buen ejercicio a la hora de escribir un comentario es pensar qué pasaría si alguien nuevo se acaba de añadir a tu equipo de trabajo o alguien nuevo se acaba de integrar al proyecto y le pasas el paquete o le pasas el script o el conjunto de scripts del repositorio y lo pones a leerlo y tratar de interpretar lo que está pasando desde cero este cuando escribas piensa siempre en este escenario qué pasará si alguien nuevo se acerca a leer el código desde cero y una manera de darle vuelta es con comentarios más generales o los comentarios big picture es decir los comentarios que ponemos al inicio de una función dentro de un paquete o al inicio de un script completo para explicar cuáles son los propósitos del script completo entonces este es un ejemplo este es otro ejemplo de comentario big picture en documentación que bien te dice el propósito de la función completa y este es otro otro ejemplo que te dice los archivos contienen funciones de ayuda para una interfaz de Shiny para hacerla más conveniente para el usuario final entonces tú no tienes que meter tal el script completo lees este comentario y ya tienes una idea a grandes rasgos o big picture de cuál es el propósito del script completo por último escribir comentarios es muy parecido por primera vez a lo que se enfrentan los escritores cuando se enfrentan a la página en blanco que es conocido como el bloqueo del escritor cómo empiezas a escribir cómo desarrollas algo pues la primera el primer gran consejo es escribir lo que sea que esté en tu cabeza lo primero que esté pasando por tu cabeza si no tienes algo muy técnico si no tienes algo este estructurado o así escribe lo primero que se venga a tu cabeza y después de eso ve refinando ese comentario hasta hacerlo un comentario más claro y más preciso entonces si se dan cuenta este es un comentario que dice híjole esto se va a poner horrible se han duplicado en el vector no es un mal comentario porque te está previniendo de un posible error en el código que vas a leer y de hecho si lo piensan detenidamente esto puede ser traducido perfectamente al comentario de aquí abajo híjole ¿qué significa? cuidado esto se pondrá horrible cuando sigue duplicados en el vector esto significa el código no está contemplando valores duplicados entonces pasas de esto a esto pero ¿cómo lo haces? escribiendo lo primero que tengas en tu cabeza o que estés pensando cuando escribiste ese comentario el cuarto consejo es haz el control de flujo más sencillo de leer la idea clave de todo esto es que tus condicionales los loops o cualquier otro control de flujo sea tan natural como es posible y con natural me refiero a quizá como lo leerías este o como se pensaría hablando en español un ejemplo de esto es las siguientes líneas ¿cuál de ustedes se les hace más natural de entender? if length de x es mayor o igual a 10 o if 10 es menor o igual que la longitud de x exacto si hacemos una analogía al español pensemos en esta condición estás diciendo si tienes al menos 18 años esto es muchísimo más entendible que si 18 años es menor que tu edad actual eso incluso se escucha poco natural y lo que pasa es que la condición importante en todo esto es la edad no los 18 años per se lo mismo pasa con esto lo importante aquí es la longitud de x no 10 entonces muchísimo más natural leer primero lo importante e interpretarlo de esa forma un consejo un consejo similar en este sentido es las evaluaciones dentro de los bloques si cuando tienes un else en este bloque if lo primero que se va a evaluar si se cumple la condición es el caso 1 si si no se está cumpliendo la condición o si tienes o si estás secando el inverso de esta condición de arriba lo primero que se va a evaluar es el caso 2 para hacer el flujo más natural posible lo aconsejable es que primero hagas un test positivo para que el caso 1 que sea lo más importante que tú quieres ver en este sea lo primero que leas y después te vas con el caso 2 otro consejo en este sentido de flujo es minimizar los bloques anidados esta es una función que se llama get data que recibe un argumento de una configuración y recibe un output que es el path de donde vas a escribir los datos que obtengas bueno ya vimos la entrada que este get no es explicativo pero dejémoslo en este momento así entonces primero evalúa si la configuración es correcta después evalúa si la conexión funciona parcea los datos y solo si los datos tienen un formato correcto lo escribe y si esto pasa regresas true y si no regresas false que pasa si yo estoy leyendo esto de esta misma forma cuando veo estos cells tengo que ver la identidad o no tengo que empezar a ver los corchetes para entender a que if corresponde entonces la lectura la hace un poco más complicada lo mismo pasa con este con este else y empiezo a ver llaves, 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 llaves llaves y tienes que empezar a pensar o dedicarle más esfuerzo mental para entender a qué bloque corresponde si nosotros reducimos la identación es decir estamos eliminando bloques anidados podríamos obtener algo del estilo de lo que está aquí a la derecha es exactamente lo mismo que el bloque de acá incluso tiene casi el mismo número de líneas entonces acá lo que hace es si la configuración es mala ya estoy orientando algo que me interesa checar haces un stop inmediato luego si la conexión no funciona haces otro stop y ya no valoras el resto si pasaste estas dos condiciones cual serán los datos y solo si ya tienes el este perdón si no tienes el formato correcto regresas este un false y si has pasado estas condiciones llegas a la escritura de los datos y regresas el truco entonces este flujo es mucho más natural de leer que este que por el simple hecho de tener bloques anidados se hace más complicada su lectura rompe grandes expresiones para esto el calamar tiene una peculiaridad este un tanto extraña en su fisonomía que es que el cerebro lo tiene dispuesto en forma de anillo alrededor de la boca que pasa con esto que si el calamar quiere comer a grandes bocados o quiere agarrar este un alimento muchísimo más grande que el que puede que le puede caer en la boca y tiene que hacer un mayor esfuerzo puede sufrir un daño este en su cerebro entonces es peligroso para el calamar comer en grandes bocados los tiene que siempre digerir en bocados más pequeños o o que pueda este procesar lo mismo pasa con el código que pasa sin un bloque este queremos evaluar muchas cosas lo que va a pasar es que va a requerir de nosotros un esfuerzo mental muchísimo más grande que si estamos evaluando más líneas de código pero evaluando cosas más pequeñas y particulares entonces este es un ejemplo del paquete de checkmate donde vas a hacer un acerte flag es decir vas a checar que esto sea una flag tienes valores true o false de lo siguiente que no sea nulo el resultado del find bucket dado una key y que esa find bucket dada la key no esté siendo ocupada ¿cómo descompongo esto? bueno pues me voy a apoyar de variables explicativas ¿qué es esto? una variable adicional que le voy a meter en una línea más de código que me va a ayudar a hacer este flujo más sencillo entonces un ejemplo de esto para esta expresión es bucket bucket es el resultado de evaluar find bucket dada la key si no es nulo el bucket entonces ya hago el acerte y el acerte es más fácil de leer si no está siendo ocupado el bucket entonces eso es lo que voy a hacer el chequeo de acerte este es otro ejemplo este esta expresión es grande para estar dentro de un if y es un poco un tanto difícil de entender ¿qué está pasando aquí? estoy evaluando una función que se llama getUserId sobre x después estoy extrayendo los dígitos de esto de este resultado y después estoy evaluando aquí si este id que yo obtuve es un id válido y si se cumple evalúo lo que está el código que está dentro de este bloque ¿cómo lo podemos descomponer? otra vez este vamos a usar variables explicativas el que es user id puede ser user id una vez que lo obtuve ya tengo un user id y después puedo checar si ese user id es válido entonces acá ejecuto isValidId de la extracción de dígitos del user id y lo que estoy evaluando aquí es simplemente esta flag entonces pasar de esto a esto me costó dos líneas de código más pero en pro de la elegibilidad entonces ideas claves de esto las expresiones grandes son difíciles de entender hay que romperlas en partes más pequeñas y para cómo romperlas en partes más pequeñas apóyate de variables explicativas que resuman expresiones lógicas grandes como lo demostré hace unos instantes el quinto consejo el quinto y el sexto consejo son menos directos de aplicar porque requieren mayor esfuerzo mental los más fáciles de aplicar han sido los primeros tres de los cuales he hablado pero ese también es un consejo muy importante extraer su problema qué pasa cuando nos damos cuenta que una función o un bloque de código se está haciendo muy grande se está haciendo pasar línea a línea para saber qué es lo que está pasando cuando eso lo que tienes que hacer es extraer un sub problema sobre lo que estás resolviendo con ese bloque de código entonces cómo extraes un sub problema el paso número uno es mira la función el bloque de código y pregunta cuál es el objetivo de alto nivel de este código una vez que lo tengas identificado ve línea a línea y pregúntate ahora esta línea está trabajando directamente para cumplir ese objetivo o está resolviendo un sub problema no relacionado pero que es necesario para alcanzar el objetivo y punto tres si te das cuenta que hay suficientes líneas que resuelven un sub problema entonces es momento de extraer ese código en una función separada veamos el siguiente ejemplo tenemos esta función que se llama find closest location cuál es el objetivo de esta función lo que viene aquí en este comentario dice regresa cuál es qué elemento de una lista de coordenadas es más cercano a una lentitud y una longitud que le estoy pasando aquí en lat y long y estamos usando un modelo de tierra como si fuera una efera perfecta entonces lo que estoy haciendo aquí primero creo esta variable de distancia más cerca como un número muy grande de tu máquina y después itero en este if sobre las listas coordenadas acá lo que hago es transformar en radianes los puntos tanto de la lista como de la latitud y longitud hablas hago un cálculo de distancia y después hago una comparación dentro de la misma iteración para ver si esa distancia que yo calculé es más pequeña que la distancia más cercana y actualizo la distancia más cercana entonces si bien no es una función tan grande hay muchas cosas que están pasando aquí si quisiéramos extraer el problema con los consejos que acabo de dar primero habría que ver cuáles son los subproblemas que sirven para ayudar a contestar esto pero que no lo hacen de una forma directa entonces el primero es esto la conversión de radianes si si es necesario pero no están atendiendo a la pregunta directamente el segundo punto es esto la distancia el cálculo de la distancia usando esta ley de cosenos si ayuda pero no es directo entonces esta es una buena señal de que quizá este código lo podamos refactorizar en una sola función entonces primero podemos crear una función para conversión de radianes y después usar todas las líneas de conversión de radianes y la función usando la ley de cosenos para calcular la distancia y todo esto lo voy a llamar distancia esférica al hacer esta transformación el bloque de código de la función que les enseñé hace rato queda de esta forma creo la distancia y tero evalúo la distancia con mi nueva función que hace la conversión y todo y después veo si esa distancia es mínima y ya estas líneas de código están respondiendo directamente a la pregunta general de la función bueno vamos a la última trivia del día y es una sola pregunta ¿cuántos problemas logran identificar en la siguiente función? la función se llama ron poly regression hace un recode de NA si está erróneamente codificado como NA como carácter después lo que hace es una imputación con la media de la columna y ya al final hace la evaluación del modelo ok, teníamos cuatro opciones no hay subproblemas 3 2 y 1 la razón por la cual 1 y 2 es válido es porque si hay dos tareas que no responden al problema original sin embargo también podríamos agarrar estas dos que es el recode por NA la función está corriendo una regresión polinómica ok, entonces el objetivo es correr la regresión definir el valor del modelo lo cual se hace a partir de acá ok, y esto es un subproblema porque si bien ayuda a resolver el objetivo de esta función está haciendo un problema extra está resolviendo un problema extra que ayuda a cumplir este objetivo sin atender al objetivo directamente entonces lo que podríamos hacer es tomar esta y esta y agruparlas en una sola función que yo llamé aquí minipute data entonces esta línea procesa e imputa los datos antes de la regresión y ya después se evalúa la regresión tal cual y regresamos esa evaluación entonces había podía ser uno o dos problemas el problema de hacer el recode de los NA y el subproblema de hacer la imputación último consejo es haz una tarea a la vez esto está muy relacionado a lo que acabamos de hacer es bien sabido que si queremos hacer muchas tareas a la vez terminamos haciendo este poco de muchas o terminamos perdiéndonos más en algunas tareas que otras y esto no es aconsejable lo mismo pasa con el código ok hay situaciones en las cuales quizá ya 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 organizamos el código ya hemos creado funciones que atienden a sus problemas pero aún así queda bastante grande nuestra función o nuestro bloque entonces qué pasa con esto lo que podemos hacer es identificar líneas que atienden a una tarea y agruparlas de tal forma que las líneas que atienden la tarea A queden acá las que atienden la tarea B queden juntas y las que atienden la tarea C hagan lo mismo entonces a la hora de que yo pueda leer el código entienda que está haciendo este cada conjunto de líneas sin perderme este es el último ejemplo imaginemos una función que lo que va a hacer es actualizar un widget en Shiny y es un widget muy sencillo simplemente el widget lo que te va a regresar es el valor de un conteo de votos entonces esta función es una función auxiliar que recibe un voto viejo un voto nuevo obtiene un score y empieza a hacer una serie de evaluaciones aquí para ver cómo va a actualizar ese score entonces primero checa que sean distintos el voto nuevo al voto viejo y son iguales se pasa directamente a acceder al score y si esto se cumple entonces se pone a revisar cuál es el valor del voto nuevo y actualiza dependiendo del valor del voto viejo entonces tan solo yo al tratar de explicarlo este no es directo no es nada fácil este interpretarlo de un solo golpe y lo que pasa es que está haciendo varias tareas a la vez primero está checando los valores del voto viejo y el voto nuevo y después está haciendo una actualización del score ¿cómo podemos resolver esto? podemos apoyarnos de una función auxiliar que se llama vote value que es el valor del voto que es algo que estaba haciendo aquí y así y si lo usamos y nos apoyamos de esto la función que sigue requiere mucho menor esfuerzo físico hace exactamente lo mismo pero con ayuda de esto podemos hacer que las tareas estén agrupadas por este por su propósito que es aquí entender cuál es el valor el valor del nuevo del viejo voto y el valor del nuevo voto y actualizar score en estos dos pasos y por último setearlo para finalizar esta keynote estos consejos son extrapolables a cualquier lenguaje no es únicamente DR siempre piensa en el teorema de elegibilidad cuando escribas un nuevo código es decir el tiempo que le va a tomar alguien entenderlo por primera vez un consejo muy bueno es lee el código de alguien más los paquetes populares del tidyverse siempre son una buena guía para empezar a leer esto y por último siempre habrá excepciones puede ser que que todas las reglas de estilo y lo que hemos estado hablando quizá no se puedan cumplir a la perfección pero si eso pasa asegúrate que sea una buena excusa por ejemplo si estás modificando código para que pueda ser más fácil este testearlo en test unitario este ahí sí puedes permitirte que no sea tan legible pero en pro de que puedas de que sea que puedas realizar este testing y con esto acabamos y y y Gracias.